50.000 años en el futuro. Familias de habitantes de las llanuras. El fuerte viento caliente zumba sobre la hierba tenue y el suelo rojo y duro del semidesierto, secando la piel de cualquier criatura expuesta a él. Los climas están cambiando de nuevo y todo el mundo está sintiendo el efecto. Aquí, la pradera que una vez fue desierto se está convirtiendo de nuevo en desierto. Después de 40.000 años en los que el clima se ha asentado relativamente, en los que las lluvias estacionales han sido suficientes para sustentar la vegetación suficiente para las manadas de habitantes de las llanuras, la cadena alimentaria se está volviendo inestable una vez más. A lo largo de los años, los habitantes de las llanuras han cambiado. Todavía subsisten en gran parte de los pastos duros, pero ahora han comenzado a variar su dieta y estilo de vida de varias maneras. Han renunciado a su vida errante y ahora se quedan en los pocos lugares donde saben que hay agua. Sus manos anchas, con callos en forma de cuchillas a lo largo del borde, han demostrado ser ideales para cavar en la tierra, algo que se descubrió por primera vez cuando tenían que cavar en busca de agua en los huecos agrietados y quemados por el sol que en la estación lluviosa. Formar los fangosos pozos de agua. Pronto se dio cuenta de que la comida, así como el agua, existen debajo de la superficie. Ahora ellos, cavan con frecuencia en busca de tubérculos húmedos y tallos subterráneos que mantienen vivas muchas de las plantas del desierto durante la sequía. De vez en cuando también mastican y tragan un insecto grande, o un mamífero excavador o un lagarto, pero estos son invariablemente vomitados y escúpidos con repugnancia. El sistema digestivo herbívoro con sus tanques bacterianos está muy alejado del estómago e intestinos omnívoros de los antepasados lejanos de los habitantes de las llanuras. Dando la espalda al viento abrasador, el habitante de las llanuras regresa al oasis con su carga de tubérculos. Entrelazando sus largos dedos forma una especie de canasta con sus manos, y esto puede contener una gran cantidad de comida. Ahora debe protegerlos contra cualquier enemigo, porque hay otros grupos de habitantes de las llanuras alrededor, y no se detendrían ante nada para llegar a la tienda de alimentos de otra persona. No son solo el viento seco y la dura luz del sol los enemigos de los habitantes de las llanuras. Deben temer a los miembros de su propia especie. Sin embargo, no su propia familia. Las duras condiciones aseguran que todas las familias estén estrechamente unidas y sean cooperativas. Hay problemas en el oasis. Puede sentirlos tan pronto como cruza la cresta rocosa y desciende al hueco. El hogar está allí, tan seguro e inexpugnable como de costumbre, sus paredes de arcilla roja cocida se alzan como acantilados, con sus entradas custodiadas por sus hermanos y hermanas jóvenes. Pero hay un aire de conflicto en el lugar. No se siente tan seguro y hogareño como normalmente lo hace. Atraviesa la entrada sin problemas. Sus hermanos y hermanas lo reconocen al instante y entra en el patio sombreado del interior. Junto al pozo parece haber algún tipo de disputa. Lo ignora por el momento. Su primer deber es almacenar la comida que ha traído, y lo hace en una de las frías celdas de almacenamiento excavadas en el duro suelo artilloso. Luego emerge y va al pozo para ver qué está pasando. Es el problema habitual. Una de las hembras más jóvenes, su hermana mayor, ha sido sorprendida apareándose. Su madre está comprensiblemente enfurecida, ya que ella es la que da a luz en esta familia. A las otras hembras les llegará el turno cuando se haya vuelto estéril, o esté muerta y desaparecida, pero eso no será hasta dentro de mucho tiempo. Mientras tanto, los hijos e hijas deben concentrarse en lo que tienen que hacer para mantener viva a la familia, y no perder su precioso tiempo en apareamientos irrelevantes. Las condiciones son demasiado duras para esto. Todos deben cumplir con su deber, continuamente, para que la familia sobreviva. Solo puede haber una mujer dando a luz a la vez, y debe contar con el apoyo incondicional de todos. De lo contrario, la tasa de natalidad se disparará, trayendo el número de familias más allá del nivel viable actual de 20 y la familia colapsará por falta de recursos. Su hermana parece avergonzada. Ella sabe lo que ha hecho. Parece que cuando se enfrentó a su crimen, se volvió contra su madre y la atacó, evidentemente en una especie de intento poco entusiasta por expulsarla de su posición de crianza. Pero la madre aún no es lo suficientemente mayor ni lo suficientemente frágil para algo así. Ahora su hermana, sangrando por los cortes en la cara y los hombros infligidos por las cuchillas de mano de su madre, se escabulle entre la multitud hacia la entrada de la sala. Casa. Nunca más será bienvenida aquí. Los hermanos y hermanas ya están recogiendo piedras para verla en su camino. Estarán tristes de perderla. Echará de menos sus deberes como nodriza, pero no por mucho tiempo ya que algunas de las hermanas menores son casi lo suficientemente mayores. Es mejor, en general, para la familia perder a un miembro poco confiable. Fuera de la entrada se detiene y mira hacia atrás. Se tira la primera piedra, y se pierde. El segundo pega, pero ella no va. Afuera morirá, a menos que el hermano mayor que se apareó con ella salga a reunirse con ella. Entonces pueden irse lejos y posiblemente encontrar otra familia, si alguna de las otras familias se lo permite. El hermano no viene. Se ha dado cuenta de su error y se quedará, cumpliendo con su deber con su madre. La hermana finalmente se da cuenta de esto y, aún sangrando por los cortes y magullada por las piedras, camina hacia la esterilidad para morir. La familia sobrevivirá. El avance del desierto. Él no era un habitante de las llanuras adaptado al calor abrasador del desierto, él no estaba de ninguna manera preparado para la sequedad que había matado a su tribu y ahora lo estaba matando. Su piel oscura lo protegía de lo peor de la explosión del sol, pero sin agua iba a perecer. Ya no podía moverse hacia el norte, su tribu y él, a pesar de que las tierras áridas se movían hacia el norte año tras año. Habían tratado de adelantarse a él, manteniéndose al tanto de la zona donde todavía había suficientes árboles para suministrar sus frutos y semillas, y todavía suficientes animales pequeños para su proteína. Pero ahora la gente del exuberante norte les impidió el paso. No se estaban alejando de sus tierras natales solo porque la gente de las tierras marginales necesitaba sobrevivir. Después de una batalla particularmente feroz, los sureños tuvieron que retirarse y encontrar su propia forma de vida en el desierto. No ha funcionado. Todos están muertos menos uno, y no le queda mucho más. El sol en sus ojos lo deslumbra, el canto de las arenas entorpece su oído, el polvo en sus fosas nasales obstruye su sentido del olfato y del gusto. Va vagando perdido y sin la ayuda de ninguno de sus sentidos. Las alucinaciones sobre su tribu se imponen sobre él, despertando pesadillas que lo reprenden por sobrevivir mientras el resto perecía. No importa, está a punto de unirse a ellos. Luego viene la otra alucinación, el del agua. Allí, a unos 500 pasos de distancia, si tiene fuerzas, y justo debajo de la superficie del suelo, debajo del saliente rocoso de un barranco, hay suficiente agua para salvarlo. Es solo un sueño y no merece ninguna atención. Sin embargo, no es como un sueño, sino más bien como una convicción que se ha puesto en imágenes mentales. Allí hay suficiente agua para salvar su vida. No lo imagina, lo sabe. Encuentra la fuerza para impulsarse en esa dirección, lentamente, con las manos y las rodillas contra la arena abrasiva y la roca, hasta que finalmente ve frente a él el afloramiento rocoso y el barranco de su alucinación. Con un estallido final de energía, se mete en el hueco y comienza a cavar la tierra suelta. Después de un tiempo, la fina arena en polvo se vuelve más gruesa, más fría y más cohesiva. Está saliendo como grumos pegados por la humedad. Se mete un puñado en la boca y chupa el agua. Luego cava más y encuentra que la arena se vuelve más y más humedad. Después de mucho tiempo, finalmente se refresca. Ahora debe buscar comida, lo cual es otra dificultad. Pero habrá plantas y pequeños animales excavadores alrededor. De alguna manera ha resuelto el principal problema de vivir en el desierto. Él puede ver el agua. Isleños. Los casquetes polares y los glaciares están ahora en plena retirada, derritiéndose hacia los polos y retirándose hacia las montañas. El clima se está volviendo más cálido, cambiando las condiciones no sólo en los trópicos áridos sino en todas las zonas climáticas y de vegetación de todos los continentes. El retroceso del hielo cambia no sólo el clima sino también la geografía. El agua de deshielo, que brota de los túneles de hielo redondeados y de las grietas que se ensanchan, inunda los ríos entrelazados que lavan las llanuras de grava y desembocan en el océano, lo que hace que el nivel del mar suba en todo el mundo. Sin embargo, en algunos lugares, una vez que se elimina el peso inimaginable del hielo, la superficie terrestre rebota como un resorte lento, elevándola por encima de su nivel anterior y provocando que el nivel del mar baje. Luego está la actividad volcánica, principalmente en los bordes de los continentes y en cadenas de islas que se arquean a través de los océanos, produciendo nuevas tierras y destruyendo otras. En definitiva, es una época de islas que aparecen y desaparecen, de continentes unidos por puentes de tierra que luego se sumergen, y de tierras bajas engullidas por los mares y mares poco profundos que se convierten en llanuras delimitadas por los taludes de guijarros y arena de antiguas playas. A los isleños siempre les ha resultado fácil moverse de una isla a otra, flotando sobre los troncos de los árboles arrancados de sus bosques, o en balsas construidas con los tallos de árboles más pequeños atados entre sí por enredaderas y enredaderas. Han utilizado embarcaciones como esta para apoyarse mientras buceaban en busca de peces en los estrechos de los archipiélagos. Ahora, sin embargo, esta actividad es peligrosa. Los patrones climáticos cambiantes están produciendo vientos desconocidos y tormentas frecuentes, y cambiando las corrientes marinas entre las islas. Más de una balsa de viajeros de la isla ha desaparecido en la memoria reciente. Uno se ha encontrado en la playa del continente, una región cuya existencia solo fue adivinada por la gente de la isla. Después de los rigores del viaje accidental, el nuevo país puede ser una fuente inagotable de abundancia para el pequeño grupo de cinco isleños hambrientos o engañosamente árido. Los sistemas digestivos originales de los isleños les permitían comer casi cualquier cosa, pero milenios de vivir en las islas en riscos y laderas que albergaban pocas plantas nutritivas han cambiado todo eso. Ahora solo pueden subsistir con la dieta rica en proteínas que obtuvieron de las aves y sus huevos, y del pescado y los mariscos del mar. Ningún pájaro parece anidar en los riscos accesibles aquí, y la playa de guijarros ofrece pocas oportunidades para comprar mariscos. También puede haber enemigos. Algunas figuras enormes se mueven por la playa. En constitución, se parecen un poco a los isleños, pero tienen más del doble de su tamaño y son muy lentos. Hay alrededor de 10 de ellos. Los isleños no conocen a estas criaturas como descendientes de los habitantes de la tundra. La tundra está desapareciendo ahora, pero durante muchos miles de años grupos de sus habitantes se han ido extendiendo hacia el sur, cambiando su dieta y adaptando su estilo de vida a medida que avanzaban, a través de los bosques de coníferas y en la zona de bosques carucifolios. Debido a que se han visto obligados a cambiar todo el tiempo, tienen más posibilidades de sobrevivir que los grupos de sus familiares que permanecen estáticos en la tundra. Ahora son enormes habitantes de los bosques comedores de hojas, débiles de ingenio pero bastante adaptables a las condiciones cambiantes. Sin embargo, retienen los gruesos depósitos de grasa que ahora son superfluos para sus propósitos y, de hecho, podrían ser una desventaja para ellos en los tiempos calurosos que se avecinan. Ni los isleños se dan cuenta que la diferencia de tamaño entre ellos proviene del hecho de que los habitantes de la tundra fueron creados grandes por los antiguos ingenieros genéticos como precaución contra la pérdida de calor en el frío norte, y los isleños se han vuelto pequeños en los últimos miles de años como resultado evolutivo. Adaptación a sus limitados recursos. Los isleños no temen a las grandes criaturas. Los ven, como ven a todos los seres vivos que no son de su propia especie, como alimento. Ágilmente corren por la playa hacia ellos. Alertados por el crujido y el traqueteo de los guijarros bajo el diminuto pie, los grandes habitantes de la tundra ven venir a las pequeñas figuras y perciben vagamente que hay algún tipo de peligro. Se dan la vuelta para regresar al bosque, pero son demasiado lentos. Dos de ellos son atrapados por las piernas y derribados con estrépito. Uno queda sin sentido por el impacto, el otro muere de rápidos mordiscos en el cuello y la cara. Matar no es fácil. La piel es gruesa y está cubierta con una piel lanosa, y hay capas profundas de grasa debajo. Es la sangre lo que quieren los isleños, y se atiborran con la del habitante de la tundra asesinado, equilibrando su festín con los carbohidratos de los depósitos grasos. El cadáver lleva más comida de la que el grupo de isleños puede comer a la vez, y una vez satisfechos, dejan los restos a las aves marinas blancas que se han reunido en los guijarros para presenciar el festín. Esto les parece a los isleños un desperdicio de alimentos. Juntos, arrastran el cadáver del segundo habitante de la tundra por los guijarros hasta la sombra del bosque, antes de que comience a descomponerse al sol o sea devorado por los carroñeros. Ojalá hubiera alguna forma de mantener viva a una criatura tan grande mientras se alimentaba de ella. Entonces no habría tanto desperdicio, la forma masiva se agita, no está muerto en absoluto, simplemente aturdido. Los isleños lo agarran por las extremidades y lo clavan al suelo. No van a dejar que este se escape, ni van a dejar que muera y se pudra antes de que vuelvan a necesitar la comida. Escuelas de acuáticos en las profundidades verdes, la escuela de acuáticos se abre camino a lo largo del fondo del océano. Extendiéndose sobre un área grande, cada individuo invisible para el siguiente, la escuela se mantiene en estrecho contacto mediante gemidos, chasquidos y gorjeos, sonidos distintos pero comprensibles que forman un lenguaje. El cuerpo de las criaturas se mueve hacia el norte, a lo largo de las líneas de fuerza magnética que se vuelven más poderosas nuevamente. A medida que pasan los siglos. La dirección que toman es el norte, como va la geografía, pero la influencia magnética que siguen es hacia el sur. Desde la época en que desapareció el campo magnético, produciendo los efectos fatales en las civilizaciones tecnológicas de la época, se ha producido un gran cambio en lo profundo del globo. El campo magnético se ha restablecido, pero ahora hay un polo sur donde una vez estuvo el polo norte, y un polo norte donde una vez estuvo el polo sur. Esta inversión tiene poca relevancia para cualquiera de las criaturas que ahora habitan el mundo. Las temperaturas del agua y las corrientes también están cambiando, y esto está dando lugar a diferentes patrones de movimiento de los peces en todo el mundo. Puede ser que los bancos de peces se estén acumulando en áreas inexploradas por los organismos acuáticos, áreas ahora libres de hielo flotante. Si ese resulta ser el caso, entonces tendrá sentido moverse hacia esas áreas. Los trópicos se están sobreexplotando. El océano nunca fue particularmente productivo en alimentos, considerando que cubre más de dos tercios de la superficie de la tierra. Allá por los días del hombre tecnológico, los recursos vivos del agua fueron acaparados, explotados y perdidos en un corto periodo de tiempo. Desde entonces, la naturaleza se ha reabastecido, pero los acuáticos siempre han estado ahí. Al igual que el hombre tecnológico que los creó, la población de los acuáticos ha crecido y crecido. A medida que llegan a entender más sobre sus propios cuerpos, sobre enfermedades y lesiones y sobre la reproducción, la tasa de natalidad ha superado la tasa de mortalidad. Además, la duración de la vida del individuo ha aumentado enormemente y lo ha estado haciendo durante decenas de miles de años. Alrededor de los arrecifes de coral de los trópicos, los peces están desapareciendo y las otras valiosas criaturas marinas están muriendo. Las especies indeseables y no comestibles se están moviendo para reemplazarlos. Los arrecifes periféricos, los arrecifes de barrera y los atolones, que alguna vez fueron hermosos y coloridos, ahora se están convirtiendo rápidamente en esqueletos muertos de su antigua gloria. No es solo culpa de los acuáticos. El nivel del mar también está aumentando en todas partes, y la parte superior de los arrecifes no puede crecer lo suficientemente rápido para seguir el ritmo. A medida que el agua se vuelve más profunda y más oscura, las algas que crecen con los corales y les ayudan a alimentarse se están muriendo, y los corales mismos se están muriendo. Aunque los animales acuáticos no pueden ver el color, los bastones de sus ojos se desarrollaron a expensas de los conos. Para aumentar su visión en la penumbra, pueden ver lo suficiente como para saber que su entorno preferido se está muriendo lentamente. Las colonias acuáticas están por todas partes en los bajíos que rodean las pequeñas islas tropicales, haciéndose más y más abarrotados y cada vez más desesperados por nuevos recursos, nuevos alimentos, nuevos espacios. Es por eso que bancos de ellos se están moviendo hacia el norte hacia las aguas más frías, y otros están dirigiendo su atención a un entorno hostil. No importa lo lejos que la estera de vegetación a la deriva la lleve a ella o a su familia, ella recordará el camino de regreso. Ella y el resto de su tribu han sido bendecidos en esto. Tienen un conocimiento que les permite navegar a cualquier lugar al que quieran ir. El área donde viven ha sido ocupada por sus ancestros desde antes de la llegada del hielo. Debido a esto, pueden recordar la llegada del hielo y los lugares a los que se murieron las diferentes generaciones. Todo ha cambiado ahora que el hielo está retrocediendo, dejando el paisaje diferente a como era antes. Sin embargo, siempre han podido viajar a cualquier lugar que sus antepasados supieran que sería bueno para comer o cobijarse. Ahora la habilidad los había defraudado. Querían ir a un gran río que sus antepasados recordaban del oscuro pasado. Había muchos peces en ese río y buenos refugios en las gargantas por las que corría. Sin embargo, cuando llegaron, las gargantas habían sido excavadas por el hielo en un amplio valle en forma de ur con poco refugio en ninguna parte. Además, el río estaba crecido. El hielo, allá arriba, en la cabecera del valle, debía haberse estado derritiendo mucho más rápido de lo habitual, y el agua se precipitaba por el fondo del valle en torrentes marrones y blancos, desgarrando el lecho y las orillas del río. El suelo del valle inferior parecía haber estado libre de hielo durante muchos años, porque un bosque de coníferas había comenzado a crecer en el suelo de turba empapada. Fue en este bosque donde el pequeño grupo descansaba cuando una repentina crecida del río arrancó esa parte de la orilla, árboles y todo. Las raíces entrelazadas y los sólidos árboles, un sentido que debería ayudarla a encontrar la dirección, todavía estaba funcionando pero era muy débil. Sabía por experiencia que cuando confiaba en este otro sentido y pensaba que cierto lugar estaba en una dirección, siempre resultaba estar en la dirección completamente opuesta. Algo grande debe haber cambiado por completo desde los días anteriores al hielo. Tuvo que resignarse a la posibilidad de que nunca volvería a ver a su tribu. Ahora es el amanecer, un amanecer gris y frío que no trae nada para calentar las figuras acurrucadas y temblorosas en la isla flotante. La tierra se ha ido ahora y no se ve nada más que un mar picado gris. La isla a la deriva consta de poco más que unos pocos árboles y algo de tierra atrapada. No hay cobijo ni refugio en ninguna parte, y mucho menos comida. La comida será irrelevante. Todos morirán de frío y frío antes de morir de hambre, a menos que puedan recordar algo que sus antepasados solían hacer en estas circunstancias. Había algo, recuerda vagamente. Tenía algo que ver con frotar palos. Gracias.